Mi nombre es Emerson Miguel Pastaz, soy investigador del Instituto Alexander von Humboldt en la línea de investigación y gestión integral de la biodiversidad en territorios colectivos. Mi conexión vital es el trabajo con las comunidades indígenas y comunidades locales en el fortalecimiento y visibilización de los procesos de gestión ambiental en sus territorios.